¿Quieres saber qué es la historia? Llegué a este lugar indicado en este vídeo, voy a contestar a esa pregunta. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historia. Tenía ya mucho tiempo, mucho tiempo sin subir vídeo porque Dios mío, tuve un semestre de locos. Pero ya estoy aquí de vuelta para lo que a ustedes les gusta en este canal que es historia. En el vídeo de hoy voy a tratar de contestar nuevamente a la pregunta de qué es historia. Pero no solo eso, sino que es la reseña del libro de Edward Hallett-Garr que lleva el mismo título, que es historia. Una reseña que les había prometido cuando hice el vídeo de 10 libros indispensables para la carrera. Vamos al tema. Si ustedes van por la calle y le preguntan al azar a las personas qué es la historia, la mayoría de las personas les va a decir que son hechos del pasado, que es estudiar el pasado y cosas similares. Salvo que se encuentren con un historiador. Él les dará una respuesta completamente diferente. Imagínense que el historiador que se encuentran es el mismo Edward Hallett-Garr. Y él les diría más o menos esta respuesta. La historia es un proceso continuo de interpretación entre el historiador y los hechos. Un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. El primer capítulo es el plato fuerte de todo el libro. Prácticamente nos plantea que la historia es como un guiso de pescado. Y el historiador es este sujeto de aquí. Sí, ¿por qué? Porque el historiador no solamente cocina, sino que tiene que ir a pescar. Obviamente no está embrujado, los peces creen que sí. A esta hora los peces prefieren estar por allá. Seleccionar los mejores peces. Tus amigos conocen de peces. Para su platillo. Y después, comenzar a prepararlo. ¡Atrúz! Para finalmente servirlo. ¡Atrúz! Que sería todo el proceso que los historiadores seguimos. Desde elegir el tema. Seleccionar el tipo de fuentes que queremos trabajar. Conseguir esas fuentes. Posteriormente leerlas, interpretarlas. Para plasmarlas en un libro y presentarlos al mundo. Depende de nosotros, de cada uno de los historiadores, de cómo será el resultado final. Lo que nos deja con algo muy claro. Los hechos, o más bien la historia, no solamente se compone de hechos que pasaron y ya. Sino que nosotros, los historiadores, seleccionamos qué es un hecho histórico. Qué es un acontecimiento histórico y qué no lo es. Vamos a poner un ejemplo. Miles de personas, o millones de personas a lo largo de la historia, han cruzado el río Rubicón en Italia. Sin embargo, el día que Julio César, junto con sus tropas, cruzó ese río para enfrentar a Pompeyo, lo elegimos y lo catalogamos como un acontecimiento histórico. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo? Entonces, ya podemos ver de lucidad que somos nosotros mismos, los historiadores, las personas, los que decidimos qué es historia y qué no, qué es un hecho histórico y qué no. Otro ejemplo que podría darles es la visión que tenemos de la Grecia clásica, de la antigua Grecia. O sea, que a buenas y primeras, lo que sabemos de ella es lo que escribieron un puñado de ciudadanos atenienses. Por lo tanto, carecimos de la idea que tenían otros ciudadanos, de la idea que tenía gente que no tenían la condición de ciudadanos, mujeres extranjeros e incluso los esclavos. No sabemos qué opinaban los esclavos de la antigua Grecia. Y, es más, muchas civilizaciones que quizá convivieron con Grecia, desconocemos lo que ellos pensaban sobre esta civilización. Los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos. Por tanto, el historiador es necesariamente selectivo. Los hechos de la historia no nos llegan en estado puro, puesto que no existen. De ahí, que al revisar un libro de historia, nuestro interés debe ser quién lo escribió antes que los datos que contiene. Si la historia depende tanto del historiador, entonces creo que deberíamos preguntarnos qué es un historiador y qué es lo que hace y por qué lo hace, lo que nos lleva al planteamiento del segundo capítulo del libro, donde se explora la dicotomía entre individuo y sociedad. El autor hace la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto es el historiador producto de sí mismo, de su individualidad y hasta qué punto es producto de una sociedad y de su época? Para contestar esta pregunta, lo mejor es estudiar la historiografía, revisar. Si no sabes qué es la historiografía, te dejo el link por aquí para que vayas a ver el video de qué es historiografía. Pero retomando para los que ya saben qué es historiografía, leer a los historiadores del pasado nos permite ver más sobre la época del historiador que del pasado que se supone está estudiando. La obra del historiador refleja la sociedad en que trabaja. No solo fluyen los acontecimientos, fluye el propio historiador. Por tanto, no hay indicador más importante del carácter de una sociedad que el tipo de historia que escribe o deja de escribir. Bueno, hagamos una pequeña pausa reflexiva antes de que me digan Oye, oye, despacio cerebrito. Y aprovecha para darle like, para suscribirte y sonar la campanita para que recibas notificaciones de nuevos videos. También te invito de una vez a que me sigas en mis redes sociales donde podrás conseguir más contenido sobre historia e historiografía y si tienes dudas, puedes también expresármelas por esas redes. Pero va, retomemos el tema. ¿Hasta dónde vamos? Según el libro de Edward Hallett-Kar La historia vendría a ser algo completamente subjetivo que depende del historiador, de sus necesidades y de su época. Por lo tanto, eso a mí me suena que la historia más que una disciplina académica o una ciencia es simplemente arte literario. Lo que nos lleva al tercer capítulo. En este tercer capítulo, el historiador entra de lleno a la temática, a la gran pregunta que todos los historiadores nos hemos hecho en algún punto de nuestra carrera o que se harán, si apenas van empezando. ¿Es la historia una ciencia o no? Pues bueno, desde la visión del señor Karr él realmente lo toma con mucha ligereza, despreocupación y dice que son simplemente discusiones y clasificaciones que él encuentra completamente innecesarias. Sin embargo, entre arte y ciencia él aprovecha y nos dice lo siguiente Hay que proceder a tientas deben ponerse a prueba hipótesis parciales y probables y hay que contenerse con aproximaciones provisionales de modo que siempre quedan abiertas las puertas a una corrección progresiva. Con esto, el autor lo que trata de expresar es que la historia no es una simple arte literaria donde cabe la subjetividad y la imaginación sino que sí requiere cierto rigor académico y se basa en principios del método científico para funcionar. ¿Es la ciencia más arte que ciencia, Morty? Muchas personas no entienden eso. Sin embargo, la historia no es como las ciencias naturales tipo física o química donde podemos repetir el experimento una y otra vez o como la biología que puede sentarte y observar a los animales y van a repetir ciertas características fisionómicas en la misma especie. No, la historia se centra en el comportamiento humano y sobre todo en los procesos de cambio de ese comportamiento. Por lo tanto, no tenemos con qué regresar el tiempo y ver así como si fuera un laboratorio. Volvemos a lo mismo, no existe la manera de comprobar no existen los hechos en estado puro dependemos de vestigios, de escritos cosas que el pasado, queriendo o sin querer, nos dejó. Que por cierto, aprovecho para hacer comercial y dejarles el video de fuentes históricas para que vean de qué estoy hablando. Entonces, en ese caso, a los estudiadores a veces solo nos queda interpretar y generalizar ciertas cosas para poder entender el pasado. Aunque también el señor Kahn claro, él defiende un poco o bastante, por dicho esta idea de estar interpretando constantemente también nos defiende ante aquellas personas que creen que la ciencia no merece ser digna de estudios académicos o que está lejos de encontrar la veracidad de los hechos cuando él propone que la historia está abierta al cambio a nuevos descubrimientos y que, al igual que otros científicos el historiador tiene una innata curiosidad y pregunta constantemente ¿Por qué? En los siguientes tres capítulos Edward Carr hace un despliegue de su profundo conocimiento de historiografía y nos habla tanto de cómo se ha ido modificando la percepción que tenemos del tiempo, del espacio de los hechos y de la historia misma y ya después nos habla un poquito de historiografía contemporánea al momento en que escribió el libro 1961, para ser exactos en donde la historia se involucraba en nuevos campos de conocimiento o nuevas formas de estudio que en aquel momento eran novedosas pero que hoy, en el 2021 ya son algo normal en la academia Aprender de la historia no es nunca un proceso de una sola dirección Aprender del presente a la luz del pasado quiere también decir aprender del pasado a la luz del presente La función de la historia es la de estimular aún más profunda comprensión tanto del pasado como del presente El libro ¿De qué es historia? de Edward Hallett Kahn es un manual introductorio para los que empiezan la carrera de historia y intenta contestar a esa pregunta pero en referencia a qué es la historia para un historiador Es un texto simple pero que no pierde el rigor académico y por eso yo honestamente lo recomiendo como un buen texto para empezar la carrera para ir dándose la idea de qué es lo que vas a leer el tipo de textos que vas a leer si quieres estudiar historia y si ya estás en la carrera mira te lo comes con todo y papitas te lo lees de volada Esta ha sido mi reseña del libro Dime qué te pareció si te gustó si no si ya leíste el libro qué opinas del libro déjame todo eso en los comentarios ya saben solo con mucho respeto pero deja todo eso y más en los comentarios algunas sugerencias de videos lo que quisieras ver para este canal y ya si quieres descargar el libro y leerlo pues mira te lo dejo aquí en la descripción para que lo bajes gratis en PDF pues si no pues ya puedes comprarlo está disponible en Amazon o en varias librerías lo tiene así que realmente no hay excusa para no leerlo aquí se los dejo de regalo eso es todo por mi parte nos vemos en la próxima aquí en Nechuza de Atenea ¡Suscríbete al canal!